Bueno, este partido empezamos muy bien, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno, jugamos todo el primer tiempo en campo rival, generamos situaciones, elaboramos mucho más que el segundo tiempo, el segundo tiempo fue un partido mucho más parejo, el rival nos llegó un par de veces con peligro, nosotros tuvimos una situación de un centro nada más, nos faltó elaborar juego, nos faltó crear, se cansó un poco Gil y Solari no estaba preciso y bueno, se sintieron algunas ausencias que le dan al equipo salida, juego asociado, o sea, nos faltó un poco de elaboración, pero el primer tiempo fue muy bueno, porque creo que con la presión, con la intensidad, con ir en busca del resultado, pudimos haber convertido y no pudimos, pero el segundo fue un partido que no lo queríamos jugar, digamos, era más parejo, más de ida y vuelta, de ataque contra contraataque, y no...